Bueno, hubo aquí un corte, vamos a continuar con el tema Y estábamos hablando de las cosas que nos afectan Del pasado que tuvimos, que tuvieron muchas personas Y que hasta hoy vienen arrastrando ese pasado Estábamos hablando de las mujeres que han tenido problemas Los hombres que han sido marcados en su infancia Con violaciones y cosas Y que hasta hoy así se hayan convertido esas heridas aún Aunque ya hayan perdonado a sus agresores Vemos como esas heridas aún siguen ahí Y como les afectan, se casan, tienen hijos Y como el comportamiento en el matrimonio les afecta Entonces, otro caso vemos también Hay padres y madres A ver, la educación viene de casa Vemos que en las escuelas aún Voy a hablar de colegios de creyentes Colegios que se conocen como Hay colegios cristianos Hay colegios talmud Torah Hay colegios de religiosos Sea en la diáspora como creyentes en Yeshua O acá en Israel como guardadores de Torah Y no creyentes en Yeshua Al igual son personas creyentes Que tienen una vestimenta Vestimenta de Que los Que no se identifica como creyentes ¿No? Y guardadores de Torah Temerosos de Elohim Entre comillas, temerosos de Elohim Porque hay que ver que es temerosos de Elohim Y vemos como En las escuelas A los niños Vemos un comportamiento Hoy en día No podemos hablar de antes Muchos años antes Hoy en día el comportamiento Es muy, muy agresivo A los niños Vemos que aún En estos colegios No estamos hablando Ni siquiera en colegios Donde solamente acuden Personas no creyentes ¿No? Laicos que conocemos No religiosos En colegios de creyentes Vemos la agresividad Que se ha despertado Peleas Llegan los niños Diciendo Un amiguito Me está haciendo bullying Una amiguita Me está haciendo bullying Me tratan mal Me dicen esto Me hieren Me pegaron Me amenazaron Y los profesores Dicen ¿Pero de dónde viene esto? Tuve Tuve contacto Con una Con una creyente Que era profesora Y me enteré De básicamente Y Bueno Profesora De un colegio De estos Y decía Que habían Alumnas Y alumnos Muy agresivos Y ella Mientras que Habían otros Que eran muy Amables Que en ningún momento Nunca había problemas Con estos alumnos Y cuando iban a ver Ella decía Cuál era Básicamente Que ella Ella conocía Los problemas Que habían En los hogares De esos Creyentes Solamente Por el comportamiento De los alumnos Y decía Que Cuando ya Presentación de notas O algún inconveniente Cuando ella Tenía contacto Con los padres Las madres De estas Alumnas De estos Alumnos Veía que Los Los hijos Eran iguales Por eso se conoce El dicho De que La fruta No cae Muy lejos Del árbol Digamos Una manzana No cae Lejos Del árbol De manzanas A que se refiere A que Una madre Que es iracunda Una madre Que es violenta Una madre Que es verbalmente Agresiva Vemos a los hijos Normalmente Las hijas En este caso Los hijos Son igual Son agresivos Son problemáticos Ella decía esto Que Cuando iban A Al colegio Estas mujeres Se comportaban mal Las Las madres Eran verbalmente Insolentes Eran groseras Siempre Tenían Una queja Siempre Tenían Un problema Que poner Siempre Había una dificultad Y Verbalmente Se expresaban Muy mal Y herían Con sus palabras Y en reclamaciones Mientras que Las niñas Que eran pasivas Y que eran Más bien Delicadas Y esto Cuando iban A conocer A sus madres Y a sus padres Eran iguales Las madres Y los papás Eran personas Tranquilas Eran personas Amables Eran personas Que reflejaban eso Entonces ella decía Que eso Totalmente Viene del hogar Porque hoy en día Por más de que Los profesores Quieran ayudar En la En la En la educación De los De los hijos Es muy difícil Porque ya son Problemas que vienen De atrás Que vienen de años Y que vienen De los padres Entonces básicamente Cuál es el llamado Aprovechando Por eso el llamado Es aprovechar este mes Estamos en el mes De Nizam Hace pocos días Se le conoce En la Torah El Eterno lo llamó Como el mes De Nizam El primer mes De Pesach Vemos el milagro Que el Eterno Le hizo al pueblo De Israel Cuando lo sacó Del desierto Y luego Les Luego les Les ordenó El guardar Pesach Como ya lo habíamos Hablado pues Anteriormente Entonces esto El mes De Nizam Es muy importante Y la festividad De Pesach Pesach Que es La palabra Pesach Viene de la palabra Pasach Que significa Saltar Pasar por alto Entonces ¿Por qué es importante Esto? Cuando el Eterno Tuvo que sacar Al pueblo De Israel De Mizraim El tuvo que Saltear A los primogénitos De Israel Para no matarlos Porque recordemos Que en una de las plagas Que era la última Fue eso Por eso Puso La sangre El cordero En los linteros ¿No? Y vemos Como Él Al matar A todos Los primogénitos De Mizraim A los únicos Que no mató Fue a los primogénitos De Israel ¿Por qué? Sé Porque los identificó Como parte De él Y obviamente Ese pueblo En ese entonces Tenía que tener Unas características Especiales Vemos como El pueblo de Israel Estaba clamando En ese mes De Nizam Clamaron ¿Por qué? Por su redención Redención Por la Geula Geula Significa Redención En español Y todos En estos momentos En este mes Tendremos que aprovechar Tenemos que aprovechar Este mes De Nizam Este mes De milagros Este mes De cambio De pasar De que el eterno Nos pase Es decir Que nos redima De nuestros De nuestras Malas cualidades Por eso Les hablaba Del comportamiento Cómo afecta Y cómo tenemos Que trabajar Sobre cada uno De nosotros En este mes Tanto en conocimiento Y en escudriñarnos A nosotros mismos Sacando esa levadura Y mirando Qué levadura Tengo yo Qué malos aspectos Tengo yo Qué malas cualidades Tengo yo Y que tengo Que trabajar En ellas Para llegar A ser Esa persona De Yeshua Esa persona Que Elohim Quiere que sea Para que sea Digna De él Y de poder Ser pasada Por alto Como en este tiempo Fueron pasados Los hijos De Egipto Los primogénitos Perdón Y no fueron muertos Así por eso El pueblo de Israel No tuvo lloro Lo que sí sucedió Con el pueblo De Misraem Recuerden Misraem Es como el mundo Eso mismo va a pasar En estos momentos Estamos A pocas A pocos Meses A un año y medio De salir A ese A ese A ese Éxodo Real Nuevamente Que vamos a tener Que vivir Como creyentes En Yeshua Recordemos también Que la palabra Misraem Viene de la palabra Zar O Metzarrim Que significa Angosto O apretado Por lo cual El Eterno Esto es importante Porque sabemos Que el Eterno Quería sacar Al pueblo de Israel De sus apreturas Misraem El mundo Significa Las apreturas Unos Que el Eterno Que el Eterno